Se acabó el día de San Valentín y más allá de que fue un día de festejos, floristas aseguran haberse visto beneficiados con las ventas que dejó este 14 de febrero. Refieren que sus ingresos aumentaron en comparación con el año 2021. Un 30% aproximadamente. Bueno, yo le calculo unas 100, 150 piezas. Eso nada más por 14 de febrero. Sí, obviamente entre arreglos pequeños, grandes, o sea por todos los tamaños. Hubo para todos los presupuestos y de distintas figuras. Son los trabajadores de florerías los que explican que a pesar de ello, sus mejores ventas se vieron reflejadas en las rosas. Lo que son los arreglos pequeños, ramos, rosa por docena, por pieza y lo que son canastas. Y sí, hubo una mejor venta que el año pasado, pero a pesar de ello, los trabajadores refieren que se les quedaron algunos arreglos. Por eso desde este 15 de febrero busca la manera de venderlos. No se vayan a quedar porque también ahorita con la temporada, el frío, pues la gente no lo compra, no nos quieren pagar el precio. Por lo menos este, ayer lo teníamos en 500, ahora lo estamos dando en 250. El ramo de allá lo teníamos en 1500, ahora está en 800. Así vamos a ir dando para que no se quede y también no tenga más pérdidas. Explican que ahora ya no se trata de ganarle algo, sino de recuperar sus inversiones. Pues sí, ahorita hay promoción más que nada, por ejemplo, en llevarse un arreglo, les regalo lo que es un ramito pequeño, una rosa, dependiendo al tipo de arreglo que se lleve. Pues ahí lo tienes, si usted no tuvo la posibilidad o la oportunidad de regalar un arreglo floral de este tipo para aquella persona especial en el 14 de febrero, no se preocupe, el amor lo podemos festejar a diario y precisamente a lo mejor a un costo más barato. Con imágenes de Giovanni Palma y de Manuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.